Hola, yo soy Isopixel y me puedes encontrar en Twitter como arroba isopixel y en www.isopixel.net y estamos en pocas palabras. En esta ocasión les traigo un tema interesante y creo que es una enfermedad, un padecimiento muy típico de los tiempos modernos. ¿Alguna vez ustedes se han sentido un poquito estresados o mucho estresados cuando olvidan el teléfono celular? A mí me ha pasado bastantes veces. De que vas en el carro y de repente sientes que no traes el teléfono, das vuelta en U y te regresas. Este padecimiento se llama nomofobia y es un acrónimo de no mobile phone fobia, que es el miedo irracional a salir sin el teléfono celular. Y no solo eso, es el miedo también a quedarte sin saldo, a quedarte sin conexión de red, a extraviarlo. Y es un padecimiento de estos tiempos, lo cual no está padre. El acrónimo, este síntoma, nomofobia, se acuñó en el 2011 debido a un estudio que se hizo en Reino Unido por parte de la oficina de correos, donde estudiaron la sintomatología de los usuarios ingleses cuando olvidaban el teléfono móvil. Este estudio fue muy interesante porque demostró que el 53% de los hombres padecían esta afección y el 48% de las mujeres también. Es un miedo irracional, o sea, no es normal. El estudio demostró que es muy similar a visitar al dentista o el nervio que se siente el día de tu boda. Es algo real y pues es algo que no debería de ser. Así es que la invitación es a despegarse un poco del móvil, a hacer otras actividades, a reunirse con los amigos, a tomar un café, porque la mayoría de nosotros afirmamos que debido al trabajo tenemos que estar conectados, lo cual es una falacia, porque solo el 10% de este estudio tenía que estar conectado por cuestiones laborales. Todo lo demás ya es algo inventado. Yo soy un ejemplo típico de la gente que tiene que traer un tablet, un teléfono celular y, ¿por qué no?, la mochila con la laptop. Es una necesidad de estar conectado precisamente por mi trabajo, pero la mayoría de las personas no tendría por qué sentir esta afección o verse afectado si olvida el teléfono móvil. Yo los invito a que un día apaguemos el teléfono móvil, a ver si podemos, igual esta sugerencia la voy a implementar en el blog para ver si puedo convocar a un grupo de usuarios a que realmente apague el celular. Eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Raúl Ramírez y ya sabes que me encuentras en Twitter como arrobaizopixel y esto fue En Pocas Palabras. ¡Gracias!